Creo que cualquier palabra que uno pueda decir después del discurso de Cristina es simplemente redundante, ¿no? Expresó con mucha claridad el momento que estamos viviendo los argentinos, este momento increíble de mayor diversidad, de mayor pluralidad, de mayor creación, un clima en el cual se puede crear, producir, pensar, soñar con absoluta libertad en un momento de inclusión, que es lo más importante, ¿no? Y en ese clima que estamos viviendo y que estos anuncios no hacen más que continuar y profundizar un rumbo que venimos del año 2003 y que se va expresando todos los días con más fuerza y con más contundencia en cada nueva producción, en cada nueva obra, en cada serie que es premiada internacionalmente, localmente. Digo, ese enorme clima de diversidad que hoy podemos ver y que vamos a seguir avanzando para ese lado, ¿no? Se están yendo ahora cada gobernador con su cinemóvil, están yendo a sus provincias, son unas camionetas que vienen equipadas con pantalla, proyector, equipo de sonido completo, equipo electrógeno, porque van a muchos lugares donde no hay dónde conectarse, y conectadas a TDA, o sea que también van a poder bajar contenidos desde las antenas o la fibra óptica, y es una para cada provincia que se entregan, son propietarios, la provincia pasa a ser, a manejar cada una de las camionetas, cada gobernador con su secretario de Cultura. Así que esto fue muy interesante, lo estamos tratando de llevar adelante desde que asumí, y no, bueno, recién ahora encontramos el formato sobre todo presupuestario, y ahí están. Son 400 películas, 397, del cine nacional que Turner tenía en su propiedad y tenía no solo los derechos de exhibición, sino también los negativos, y Turner nos lo entrega, nos entrega todos los negativos que van a pasar a formar parte de la Cinemateca del Inca, hasta que esté la Cinemateca Nacional, la Sinaín construida. Son 4.000 latas que nosotros vamos a clasificar, a restaurar y a trabajar con ellas, y los derechos de exhibición de estas 397 películas para Inca TV. Hoy la Presidenta daba unos reconocimientos a las licencias entregadas por el AFSCA, entre ellas nuestro canal Walking Toon, nosotros estamos trabajando en el lanzamiento próximo ya, el 7D, de nuestro canal Mapuche e Intercultural, Walking Toon, que se va a instalar en San Carlos de Bariloche. Nosotros somos una cooperativa audiovisual que vamos a llevar adelante este canal. Venimos trabajando hace bastante ya, en realidad es un trabajo que surge a partir de la nueva ley de medios y a partir del derecho a la comunicación con identidad y que en articulación con un montón de gente de acá de Buenos Aires, de allá de Bariloche y de distintos lugares, vamos a proponernos sacar adelante este canal de televisión que va a ser de un canal abierto, un canal libre, que cualquier persona que tenga en Bariloche un televisor y una antena lo va a poder ver. Es importante destacar que este canal va a compartir el espectro con un canal de televisión, el único hasta ahora en Bariloche, que es Canal 6 y que pertenece al Grupo Clarín. Lo que queremos es que sea una pantalla intercultural, entonces nos proponemos la articulación con diferentes sectores, sabiendo que hay muchísimos realizadores audiovisuales allá en Bariloche, que tienen muchísimas cosas para mostrar, pero no tienen pantalla en donde mostrarlo. Entonces nosotros nos proponemos esa articulación con los diferentes sectores.